Quiero que en esta fiesta no parte nada Aunque muy poco es lo que quiero pedir Una guitarra para tocar y los tambores que han metido Con su ritmo y cabeza de tiempo en toda la ciudad Una canción que llegue a todas partes Una canción que nos impide a bailar Con mis amigos quiero brindar Los que a mi lado siempre estarán Esta copa levanto y le canto a nuestra amistad Ay, 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 que viene y que va Que sube, que sube, que sube y baja Para festejar Ay, 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 que viene y que va Que mueve, que mueve, que mueve y baja Para festejar Para festejar La puerta de esta casa está siempre abierta Para mi gente todo el que quiere entrar Ya no hay motivos para esperar Y queda mucho con celebrar Que la fiesta hoy tiene comienzo y no tiene final Esta noche se olvidan todas las penas En cada estrofa nace una ilusión Brito mi linda por tu salud Por esos ojos llenos de luz Y que siga latiendo la fiesta en esta canción Ay, 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 que se ven y que va Que sube, que sube, que sube y vayan Para festejar Ay, 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 que se ven y que va Que mueve, que mueve, que mueve y baja Para festejar Ay, 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 que sube, que sube, que sube Ay, 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 que mueve, que mueve Ay, 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 que baja, que baja, que baja Ay, 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 que baila, que baila Ay, 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 que viene y que va Que sube, que sube, que sube y baja para despejar Ay, 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 que viene y que va Que mueve, que mueve, que mueve y baila Para festejar, para festejar ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!